¿Qué pasa, cabrón? ¡Viva la bomba! 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 Ya conocí hace tiempo en el muelle de San Blas Antes que saliera la canción de Amarna Antes que yo no te buscara yo te encontré Ya me lo sacara, ya te gusta el baile Ya te gusta el baile, ya te gusta el baile No sé si te gusta el party, así que conmigo Tú la pasarás bien, yeah El problema trae tus amigos a la noche Pero nada de enloquecida, así que conmigo Tú la pasarás bien, yeah, 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 yeah Tírate, tírate un paso, tírate Tírate un paso, tírate Tírate un paso que yo estoy aquí bailando Y tírate, tírate un paso, tírate Tírate un paso, tírate Tírate un paso que yo estoy aquí bailando Bailándote, suavemente, ponte en ambiente Y es que yo estoy aquí bailándote Tírate, suavemente, ponte en ambiente Y es que yo estoy aquí Y es que yo estoy aquí bailando Y es que yo estoy aquí bailando Bailando como una Bailando como una Bailando como baila baby Me gusta tú No pares de bailar Y es así 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 Bailando como una Bailando como una Bailando como una ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!